El crecimiento de los autónomos y la mejora de su situación conlleva un aumento de trabajadores por cuenta ajena en la creación de puestos de trabajo y en esa línea tenemos que seguir trabajando, poniendo yo creo también el foco en aquellas personas que tienen especiales dificultades para encontrar trabajo y están en una situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. Pero yo creo que en este sentido los datos que tenemos son buenos y yo creo que vamos a acabar el año 2014 con las mejores cifras que hasta ahora yo como presidenta de ATA he dado desde que llevo mi anterior presidencia y ahora la nueva y yo creo que es un motivo para celebrar y sobre todo un motivo para seguir trabajando por este colectivo.